Los obispos aglutinados en la Conferencia Episcopal de Honduras han emitido un comunicado en relación a lo que se vive en el país en la actualidad con respecto al proceso electoral del pasado 28 de noviembre. La misiva comienza felicitando la actitud de los hondureños al haber salido a votar masivamente y sin miedo para buscar un cambio, según lo leído por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Padre Juan Ángel López. La participación de los hondureños ha sido extraordinaria, en paz y con transparencia. Fue un día vivido en oración y con esperanza. Por otro lado, también dejan entrever su preocupación debido a las denuncias de fraude que han surgido en los últimos días, por lo que piden al Consejo Nacional Electoral a poder prestar atención a cada acusación que se ha vertido en varios espacios. Por el bien de nuestro país, no pueden quedar dudas sobre la transparencia en el recuento de los votos y el respeto a la decisión de los votantes. Esto ha generado diversas reacciones de sectores de sociedad civil, quienes han expresado que este mensaje llegue en un momento adecuado para evitar que la fiesta cívica que vivimos se vaya a manchar por la sombra del fraude, según Juan Carlos Aguilar, representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Para el tema de las diputaciones, los últimos días se ha ido manchando el proceso, esto en función de que se han perdido maletas electorales, se habla de que se han perdido cerca de 5.000 actas que podrían representar votos en favor de X o Y candidatos, entonces también está todo el tema de la auditoría, esta auditoría en función de ver cuántas veces o si ha existido o no una transgresión al sistema de datos de transmisión. Por su parte, miembros del Partido Nacional, quienes son los que están siendo señalados por estos actos irregulares, han pedido que se pueda hacer eco del comunicado de los obispos de Honduras, según expresó el abogado Fernando Anduray. Hoy escuchamos la posición de la Iglesia Católica, precisamente hace una media hora, en el que le piden al Consejo Nacional Electoral no dejar ninguna duda, ninguno de los triunfos que se han obtenido deben quedar empañados. Ante esta situación, la consejera Ana Paola Hall ha manifestado que, como ente electoral, ellos harán lo propio para evitar que este proceso se vea empañado con las acusaciones de un fraude. El delito electoral no es papel mojado. Tienen ahí en un nuevo código penal una pena hasta de cuatro a ocho años de prisión y no solo va a caer el que lo realice materialmente. El Ministerio Público debe investigar a quien paga, a quien ofrece favores a cambio de ese favorecimiento y esa alteración de actos en este Consejo Nacional Electoral. Vamos a ser implacables en darle información al Ministerio Público. Finalmente, el analista Efraín Díaz, Arribillaga, manifiesta que estas elecciones deben de ser un ejemplo para poder sacar adelante al país y que deben sentar un precedente para la democracia a nivel nacional. Hay que esperar. Estamos confiados en que el país tendrá un nuevo amanecer. Ya lo tuvo y ojalá que las expectativas puedan cumplirse, sobre todo en un tiempo tan importante para nosotros como es el tiempo de adviento, el llamado a un nuevo camino para la nación. Los obispos terminan diciendo que esperan que todos los cambios que se vengan puedan buscar fomentar el desarrollo de Honduras, sobre todo buscando respetar los derechos humanos, la vida y la familia. Desde su Yapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Marco Calix.